Villegas dice, dígale al MCLLGEO, el tiene que cumplir un tatuneco Mira lo que te traje Un helicóptero, un avioncito Un helicóptero Misión cumplida, Capitán Ok No manches Nunca me imaginé que era Hace bastante tiempo que no jugaba con este tipo de cosas Ok Bueno, pero ahí están por algo Salve vos Salve vos, señor Soy por su progenitor Ojo